Para la lista de los 99 exclusivas Puebla, nos da muchísimo gusto estar aquí en la Secretaría de Turismo. Con la Secretaría de Turismo ya es Marta Ornelas. Marta, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina, tu casa, casi casi, por las horas de trabajo. Te agradecemos permitirnos estar aquí contigo. Muchas gracias. Oigan, comenzamos con la primera pregunta, la que es de rigor. ¿Quién es? Que ella nos diga, de viva voz, quién es Marta Ornelas. Adelante, Marta. Bueno, mira, Marta Ornelas es mamá, soy mamá soltera, tengo dos hijas, soy ama de casa, soy secretaria. Como bien dices, pues paso muchísimo tiempo aquí en la Secretaría. Yo soy licenciada en Comercio Exterior, egresada de la Ibero, de la Universidad de Ibero Americana y tengo una maestría también en la UAP, de Desarrollo Económico. Y bueno, pues después de eso me dediqué a hacer pues trabajo, fui consultora de políticas públicas, fui, trabajé en finanzas, trabajé en muchos lugares, fui regidora del municipio de Puebla. Así es. Hasta llegar aquí a la Secretaría. Llevo un año ya en la Secretaría, muy contenta. Sabes, de apoyar a un sector tan golpeado como ha sido el turismo. Así es. Y que hemos podido trabajar mucho. ¿Y quién es? Bueno, soy una mujer que lucha por los derechos de otras mujeres. Siempre he sido una persona, siempre he sido feminista, siempre he creído que las mujeres pues desempeñamos un papel fundamental en la sociedad. Eso a mí me gusta mucho. Yo venía pensando y en la mañana, bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y que toman en cuenta mi trabajo. Y digo, por lo menos llegué a un lugar o a un puesto donde no muchas mujeres han podido acceder. Y vamos abriendo caminos. Así es, así es. Eso te iba a comentar. Son puestos complicados a pesar del tiempo que estamos viviendo, pensando que es un mundo ya de hombres y mujeres en equidad e igualdad. Digo, no es fácil llegar hoy donde estás, Marta. Sí, mira, bueno, se pensaría que todavía sigue siendo un mundo de hombres, pero bueno, el gobernador es un gobernador feminista. De 17 secretarías, 11 somos secretarias. Entonces, pues habla de la importancia que el gobernador le está dando a las mujeres. Sigue siendo a veces un mundo de hombres y todavía vas al interior del Estado y a lo mejor todavía no te pueden ver como igual. Pero bueno, el tema aquí es que también vas abriendo camino. Los hombres van ya acostumbrándose a que mujeres vayamos ejerciendo estos puestos. Yo, de verdad, a veces yo ni yo misma me la creo, que estoy aquí como secretaria. Me ha costado mucho trabajo, mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo, pero lo hago con muchísimo cariño. Con este sentimiento, es un honor servir a Puebla, de verdad. Ha sido para mí un honor, una experiencia increíble. Un ejemplo para mis hijas, un ejemplo para las mujeres. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta de que estos puestos los podamos ejercer las mujeres y podamos desempeñar estos papeles. Yo soy mamá, como te lo dije, tengo dos hijas. ¿De qué edad son? ¿De qué edad son tus hijas? La niña de 20 años está estudiando turismo. ¿Qué pasa? Le digo que es increíble que en un momento dado eres el ejemplo de tus hijos. Así es. Entonces, ella se decidió estudiar turismo. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de todo lo que está pasando en el tema del turismo. Y que una mujer encabece esta secretaría. Por supuesto. ¿Qué te gustaría hacer por Puebla? Hay muchísimas cosas. Entonces, como te digo, para mí ha sido un honor servir a Puebla. Nunca esperé que llegara tan rápido, que diera un vuelco a mi vida. Claro que di un vuelco. Yo, como te lo comentaba, era regidora. Fui regidora de turismo. Estuve dos años como regidora. Desde ahí ya empezó a cambiar mi vida. Porque tenía injerencia en asuntos del municipio, de la ciudad. Estuviste en finanzas. Claro, estuve en finanzas. Pues he tenido muchísimos trabajos. De verdad, yo nunca me ha dado miedo trabajar. He empezado desde vender mercadotecnia. Vendía yo, tenía cuentas de mercadotecnia. Creo que fue mi primer trabajo. Trabajé también en una empresa, en un corporativo de estos teléfonos, de unos teléfonos, de una marca de teléfonos. También ahí me fue muy bien. Y ahí fue donde empecé a desarrollarme en mercadotecnia, en el comercio exterior. Y bueno, pues ese fue uno de los principales trabajos. Y todo con mercadotecnia. ¿Fue tu primer trabajo? Sí, fue mi primer trabajo. Después de que sales de la universidad, ese es el primer trabajo. Ese es el primer trabajo. En sector privado, ¿no? En sector privado. Empresarial. Pues acabé en el sector gobierno. Y también, que toda la vida he dado clases. Yo fui catedrática de la Universidad Iberoamericana. Yo siempre he pensado que la manera en que puedes incidir en los jóvenes, pues es dando clases. Claro. Que puedes incidir en un mundo mejor, en un pueblo mejor. Desde ahí, yo siempre dije que tenía que dejar un legado que tenga que ser importante. Donde hay cambios, donde se pueda ver cambios para Puebla. Claro. ¿Qué voy a dejar? Este es mi legado, ¿sabes? Quiero que sea, quiero que el turismo sea una herramienta para cambiar las condiciones de vida de los poblanos. Sobre todo que sea una herramienta para disminuir la pobreza, para también, para que haya un cambio en estos papeles que desarrollamos las mujeres, que desarrollan los hombres. Creo que ese va a ser el papel más importante. Y uno de los papeles más importantes, o el legado que voy a dejar, pues va a ser con mis hijas. Ahí están, estoy, creo que estoy educando mujeres de bien, mujeres de trabajo, y que van a luchar el día de mañana también por los derechos de las mujeres. ¿Qué te gusta hacer con ellas? ¿Qué disfrutas? Digo, obviamente, es mucho el trabajo en estos puestos, estás de acuerdo, es mucha la exigencia, mucho el compromiso, como dices, la entrega, la pasión. ¿Pero qué te gusta hacer con ellas? Quiero decirte que yo soy una apasionada del trabajo, soy una apasionada del trabajo. Yo paso muchas horas aquí en la secretaría, por una u otra cosa ya me voy y sale un asunto y no me quedo hasta resolverlo. Yo, como secretaria de turismo, hago muchas giras, voy mucho al interior. ¿Sabes? Últimamente me gusta, el poco o mucho tiempo que pasa con mis hijas, nos gusta ver películas. En su casa tenemos una sala de televisión donde todo tiene que ver con el cine, ¿no? Los cuadros, las palomitas, tenemos aparatitos de chocolates donde sacan los chocolates, o sea, muchísimas cosas. Nos gusta mucho ver películas. Cuando podemos, viajamos, viajamos los fines de semana. ¿Sabes? A mis hijas ya, antes era como, ¿a dónde vamos? No, pues vámonos a la playa, vámonos. ¿Sabes qué? Nos gusta mucho ahora viajar por el interior de Puebla. Ahora que yo soy secretaria de turismo, te juro, Sofía, Sofía, que hay, no, 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 es una belleza Puebla. Y mis hijas lo disfrutan. El otro día me dice mi hija, mamá, ¿cuándo vamos a salir de vacaciones? Le digo, ¿a dónde quieres ir? Yo pensé que me vas a ir a Cancún. Quiero ir a Zacatlán. La chiquita me dice, quiero ir a un lugar como Zacatlán. Sí, claro. Le dije, eso te lo puedo conceder de un momento a otro. Estamos a 40 minutos. Estamos a 40, bueno, a lo mejor un poquito más, pero pues me encanta salir con ellas, que cuando tengo algún momentito me gusta salir con ellas aquí en, pues al interior. Me gusta mucho salir a comer con ellas, nos gusta mucho el cine a las tres. Tenemos 10 pueblos mágicos, somos el estado que más pueblos mágicos tenemos, junto con el estado de México. Esperemos que este año podamos lograr, bueno, no sabemos, vamos a luchar para que pueda haber otro pueblo mágico. Y bueno, también tenemos 41 municipios con vocación turística. Es decir, que hay algo que visitar. Hay algo. Hay algo que se puede convertir en un producto turístico. Haciendo las cuentas, el otro día me hacían las cuentas de cuánto había recorrido, he recorrido 61 municipios en tema de trabajo, entregar algún, pues algún distintivo, algo. Pero algo ha ido, nada más a ver qué productos hay, porque sí te quiero decir que he tratado de conocer todo lo que sea para ver si encontramos algo que pueda ser un producto turístico. Porque es muy diferente tener un atractivo, porque está el atractivo que lo podemos convertir en un producto turístico. Y decimos, está como en bruto, ¿no? Exacto. O sea, existe, existe, pero como bien lo comentas, es explotable. Claro, porque yo no puedo mandar a turistas si solamente está el atractivo. Y a dónde se van, a dónde se quedan, qué comen, si hay un hospital cerca, si se te enferma un turista. Entonces son muchísimas cosas que influyen. Pues yo te quiero decir, cada lugar de Puebla tiene su encanto. Hay algunos lugares a donde hay una comida deliciosa, donde hay paisajes preciosos. El fin de semana estuve en Jicotepec. A mí me decían, ay, es que hace mucho frío. Y les digo, no importa, me encanta, es lleno de neblina con el cafecito, el pan. Entonces, de verdad, no saben. Yo invito a todos los poblanos a que conozcan su estado. De verdad, hay para todo. ¿Qué te gusta comer? Ay, pues, ¿sabes? A mí me gusta de todo. Un platillo. Te como hasta una ensalada. Pero mi preferido, mi preferido, porque aparte, me trae muchos recuerdos, es el chile en hogada. El chile en hogada, para mí ha sido muy importante en mi vida, ¿sabes? Porque yo... Te vi un brillo bonito en los ojos diciendo chile en hogada. Vamos a escuchar la historia. Me recuerda mucho a mi familia. Mi mamá, todos los años, hace chile en hogada, afortunadamente, mi papá y mi mamá todavía viven. Y mi mamá, me acuerdo, mira, perfecto, desde que éramos chiquitos, nos prendía la televisión. Me acuerdo perfecto que teníamos una televisión blanco y negro. Y nos sentábamos, mi hermano y yo, a pelar la nuez. Y hasta que no se nos ponía amarillas las uñas, los dedos, ya así todo pelado de la nuez. Mientras tu mamá cocinaba los chiles en hogada. Claro, y era así como todo un... Pues era todo... Mi mamá me gustaba mucho porque teníamos una oportunidad muy grande de comer. Claro, claro. ¿Sabes? Por el trabajo yo siempre, ahorita, bueno, ahorita trato de darme mis tiempos para poderlos ir a ver. No lo puedo hacer mucho, pero pues lo recuerdo con mucho cariño, ¿sabes? Ahora que pues ya no podemos estar con ellos. Claro, claro. ¿Cuántos hermanos son, Marta? Tengo un hermano. Un hermano, o sea, tú y tu hermano. ¿Y te acuerdas qué tenían? Me acuerdo de... Estar pelando nueces. Estar pelando y platicar. A veces llegaban los tíos, todos, a pelar nuez, a pelar el jitomate, pero aparte que pelabas la... Te puedo decir, yo creo que mi mamá lo alargaba en especial para la convivencia. Marta, ¿cómo estamos a nivel turístico? O sea, el estado, ¿cómo está? ¿Cuál es el diagnóstico? Pues mira, cuando yo tomé la secretaría, yo la tomé el 26 de enero del 2020, 2021, perdón, era un tema. Era uno de los estados que más había caído en el tema turístico. Teníamos de un año de pandemia ya. Bueno, pero mira, terrible. Mientras otros estados todavía tenían el 20% de ocupación turística, hasta el 15, 18, nosotros habíamos caído hasta el 9.9%. O sea, estaba, el sector estaba prácticamente en la lona. En la lona, claro. Y no fue un tema, no fue un tema ni del municipio ni del estado, era mundial, era mundial, pero Puebla, bueno, Puebla, de ser un referente turístico, era, pues bueno, 9.9%, estábamos súper mal. Bueno, el gobernador, el gobernador nos instruyó a que trabajáramos en el plan de desarrollo turístico, él quiere poner en el centro de la economía al turismo. Al turismo, sí. Entonces, este, ha sido un tema, otra vez volver a levantar, pero mira, lo hemos logrado, el último, el primer fin de semana de enero, tuvimos una ocupación hotelera del 47.7%, estuvimos en el octavo lugar de los estados más visitados de México, incluyendo Cancún, incluyendo Los Cabos. Los que tienen playas, pues tienen playas, ¿no? Bueno, solamente los que no tienen playas, arriba de nosotros está Querétaro, está San Cristóbal y está, ay, ahorita no, San Miguel, Guanajuato, entonces, nosotros… Y Puebla, oh, bien, muy bien. Estuvimos arriba de la Ciudad de México, arriba de otros destinos que han sido Guadalajara, Monterrey, nosotros estamos, Oaxaca, incluso estuvimos arriba de Oaxaca, entonces, pues la verdad, nos fue, este año fue un reto. Por supuesto. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te ves? ¿En un futuro? En un futuro. Pues mira, no puedo decir cómo me veo en un futuro porque quiero seguir viviendo el presente, para mí es muy importante sacar todavía adelante el turismo porque la pandemia no se ha acabado. No, no se ha acabado. No se ha acabado. Nos resta. Y tenemos que seguir trayendo gente a Puebla, o sea, tenemos que hacer… Si, no puedes parar los hoteles, no puedes parar los restaurantes, o sea, son inversiones millonarias, se acercan las cámaras seguramente contigo, las asociaciones para decir, oigan, ayúdenos a que esto no caiga. Claro, sí, claro. Mira, yo creo que de manera profesional, yo creo que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir fincando mi futuro, ya después, ya veremos, ahorita tenemos que sacar adelante un sector. A ese arraigo, esas tradiciones, tu identidad, mi identidad, está en Puebla. Me he vuelto una apasionada de Puebla, ¿sabes? Y ahorita que conozco, que voy recorriendo, que voy sintiendo, de verdad, ahora que también he tenido la oportunidad de viajar a otros países, a otros estados, te juro que la calidad, la calidez, perdón, la calidez que tienen los poblanos, en ningún lado lo vas a encontrar. Es gente muy buena, que se quita el saco para dártelo si tienes frío, que se quita la comida para dártela, pero sobre todo, ¿sabes? Atender al turista. O sea, se quitan el saco para dárselo al turista, siempre se, o sea, hay gente que tiene poco y siempre está preocupada por, siempre estar capacitada, por siempre darle el mejor servicio al turista. Pero también, yo creo que ese es el número uno, la gente, la gente de Puebla. Y como dices, mi identidad, como te digo, mi identidad está en Puebla. No tengo otro estado donde identificarme más que en mi estatus. Oye, ¿cómo te gustaría ser recordada? Como una persona congruente. Me gusta, me gustaría que me recordaran como una persona congruente, que lo que sale de mi boca se convierta en acciones. Y que no nada más sea parlotear o hablar, ¿no? Incluso yo siempre lo he pensado, y se lo dije a mis hijas, ojalá que el día que yo me muera, en mi epitafio, o en donde te ponen, que diga, aquí murió una persona o está una persona congruente. Así quiero que me recuerden. Siempre lo que sale de mi boca sea lo que tengo que hacer. Así quiero que me recuerden. ¿Qué significa para ti estar en esta lista de los 99 presentada por Exclusivas Puebla? Ay, bueno, pues para mí es un honor. Creo que es una parte o un reconocimiento a lo que he trabajado, a lo que he vivido, incluso a lo que platicábamos, ¿no? Trasciendes de una forma donde las mujeres, a mí me gustaría también que me recordaran las mujeres como, ah, bueno, nos abrió un camino. Pudo hacerlo, ¿no? Pudo hacerlo. Sí, claro. Entonces, la de junto, ojalá y diga, yo también lo voy a poder hacer, mis propias hijas, ¿no? Claro. Yo a mi hija, la chica, le digo, ¿qué vas a hacer? Te lo prometo. Le digo, ¿qué vas a hacer de grande? Secretaria. No sabe ni qué, pero porque su mamá, oye, que me dicen secretaria, entonces yo quiero ser secretaria. Yo quiero ser secretaria. Entonces, pues eso, eso principalmente. Bienvenida a la lista de los 99. Gracias por formar parte de esta lista. Son 99 vidas, 99 historias que contarte a través de este espacio en donde, bueno, pues cada acción, bien lo comentas, cada acción de la lista de los 99 ha influido en el entorno, dentro de su familia, dentro de su trabajo, ¿no? Dentro de su comunidad, de su capital, de su estado, de la sociedad en general. Así es. Ese toque, ¿no? Ese toque de emoción, ese toque en el cual, por supuesto, la vida de Marta Ornelas ha tocado la vida de los purlanos. Te agradezco, Marta. Gracias. Bienvenida a los 99. Somos Exclusivas Puebla. Somos la nueva área de la noticia. Gracias.